hola buenas tardes bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy os traigo una receta de aprovechamiento ahora que empieza el buen tiempo hemos entrado ya en el verano cada vez hacemos más barbacoas nos juntamos con familiares con amigos hacemos barbacoas y no sé en vuestro caso pero en mi caso siempre sobra muchísima comida muchísima carne de la barbacoa como veis como soy la la cocinita si la que le gusta inventar en el grupo pues me dieron toda la carne que había sobrado en vez de repartirla me la dieron todo a mí así que digo bueno vamos a hacer una receta de aprovechamiento tengo otra en mente porque ya os digo tengo muchísima carne entonces quiero también colgar en el canal unas croquetas con la carne de la barbacoa que salen espectaculares y hoy voy a hacer un arroz para comer vale ya es la hora de la comida pero veréis qué rápida es este plato que vamos a cocinar en un momentito y lo único que vamos a necesitar bueno mirar el vaso de sofrito que yo siempre como sabéis lo que me seguís lo tengo congelado un poquito de aceite sal caldo de pollo arroz voy a poner un vaso y un poquito más que tengo aquí vale un vaso y medio más o menos y después carne que tenga ahí de la barbacoa pues mira tengo chuleta de aguja de cerdo hay chistorra hay chorizos criollos hay morcillita panceta vale le voy a echar un poquito de todo lo voy a trocear y es lo que va a acompañar a nuestro arroz vale arroz con carne pero de barbacoa para aprovechar esta carne bueno pues vamos a empezar ponemos un poquito de aceite en la cubeta y la calentamos en el menú plancha unos minutos que no tenéis hecho el sofrito pues tendréis que hacer este paso primero hacer el sofrito triturarlo como como que hay como queráis o en trocitos chiquititos como os guste el sofrito y ya sabéis que lo hago bien trituradito para no encontrar en los trocitos y que nos sirva para todo un poco mientras que se va calentando el aceite lo que vamos a ir haciendo es trocear la carne si tenemos trozos de carne con hueso pues eliminaríamos los huesos como por ejemplo este trocito para no encontrarnos nada también hay pollo ahora le voy a echar un poquito de todo vamos a ir procediendo la carne para tenerla preparada para después mirar una chisturrita también le va a dar un sabor muy rico veréis qué rica y cómo vamos a aprovechar esta carne no se puede tirar nada eh y ya os digo tengo también para hacer unas croquetas que también las colgaré en el canal así que si no queréis perder ningún vídeo suscribiros al canal activar la campanita y así os saltará la notificación cuando 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 cuelde vídeos los choricitos criollos son unas bandejas que vienen especiales en el mercado la que vienen salchichas bien chorizo criollo choricitos y morcilla y está de lujo vienen cuatro de cada y está súper bien vale pues dejadme que vaya picando las diferentes carnes que tenemos aquí de mientras se va calentando el aceite ya la seguimos con la receta vale venga una vez que vamos caliente el aceite echamos el sofrito que se caliente un poquito con el aceite ha quedado un poquito congelado pero ahora de seguida esto se descongela vamos a dejar que haga un poquito de chuchu para que coja saborcito el fondo de este guiso y seguimos troceando la ya también voy a echar de pollo como os decía guardaré un poquito de pollo también para las croquetas que van a estar muy ricas porque también que siempre tenerlas en el fondo del congelador va bien por si alguna noche vamos con prisa yo por ejemplo trabajo una semana de mañana y otra de tarde cuando vengo por las noches pues en un momento sofre freír unas croquetas es súper cómodo y muy rápido bueno voy a ir echando la carne que coge también sabor todo junto mirar todo lo que he echado por aquí tengo este trocito también de chistorra a ver que más le echo voy a dar un choricito y yo creo que con este trocito de pollo que estoy terminando de trocear ya creo que será suficiente bueno vamos a darle un par de vueltecitas a la carne para que coja que suelte ese saborcito de la barbacoa con el sofrito que se junten todos bien los ingredientes y una vez que tengamos un par de vueltecitas dadas echaremos el arroz con el caldo un poquito de sal y lo pondremos al menú arroz ahí va el menú arroz creo que viene por defecto 8 minutitos voy a remover esto un poquito si, yo creo que esto la carne ya es más que suficiente eso ya lo vais viendo vosotros depende de la cantidad de personas que seáis la cantidad de arroz que le vais a echar mmm, que olorcito está soltando la barbacoa mirad le dejamos ahí un par de minutillos y ahora seguimos bueno voy a echar voy a lavar un poquito el arroz mira, un vaso y medio, más o menos vale, lo voy a echar lo voy a lavar un poquito para eliminar el exceso de almidón y que no espese mucho el liso, vale bueno, pues una vez tenemos ahí unos minutillos haciendo chup-chup lo que es el sofrito con la carne que suelte la grasita de la carne y coja todo el ingrediente echamos el arroz le damos también un par de vueltecillas vale, lo sofreímos ahí todo junto que este paso también es bastante importante porque le da un sabor rico, ¿eh? saltearlo así un poquito todo junto ahí vamos a echar el caldo y un poquito de sal por el arroz, más que nada de caldo que cubra más que suficiente, ¿vale? se lo voy a echar todo porque más o menos os voy a enseñar ahora mirad que cubra ahora lo voy a remover bien ahí voy a echar un poquito de sal vale y ahora ya le ponemos menú arroz que se haga en 8 minutitos cancelamos he echado aquí venga, cerramos la válvula y menú aquí arroz lo que viene por defecto 8 minutos 110 grados presión alta con la válvula cerrada y cuando termine despresurizamos y ya tendremos listo el plato ¿vale? ahora cuando termine os enseño el resultado hasta ahora bueno, pasados esos 8 minutos he despresurizado la olla ya podemos abrir esto huele que alimenta mmm, que rico y mirad mirad que espectacular que color que mezcla de colores y que saborcito más rico va a tener esto mirad nuestro arroz con la carne de los restos de la barbacoa voy a probarlo esto tiene que ser una delicia ahí va con un poquito de carne muy, muy rico mmm, tiene que hacerlo no se os ocurra tirar nada de comida cualquier plato puede ser un espectáculo con algo que creamos que no podemos aprovechar ¿vale? bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo si es así dedito hacia arriba suscribiros al canal como os decía si no os queréis perder ninguno de estos vídeos activad la campanita compartidlo con todo el mundo y nos vemos mañana como siempre en el próximo vídeo te aprovecho a todos adiós ¡Gracias!